Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rose del Gremio Inquisidores y hoy venimos a continuar el final de la historia, o mejor dicho, el inicio. Hoy vamos a empezar las misiones Silver de nuestro queridísimo amigo Caldwell. Para quienes no lo sepan, las misiones Silver no son más que la misión principal de la siguiente alianza. En nuestro caso, vamos a ir a Evoker Pack. Y a partir de ahora, espero les guste, vamos a continuar una serie. Que sería llamada, no sé, Platanitos en Rojo o algo así, no sé. Algo se me ocurrirá después. En cierta manera, vamos a volver a empezar desde cero, pero en modo veterano, con un personaje al cual ya tenemos todo avanzado. Y vamos a cambiar en una zona, según nosotros, inexplorada. Una zona que ocurre en el mismo tiempo, todo al mismo momento que va a ocurrir. En este momento me encuentro en Evoker Pack. Veamos. Así es. Bienvenidos a Davosquatch. La ciudad principal de la zona inicial de Evoker Pack. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta Evoker Pack más que nada por Skyrim porque quieren ir a recordar los nublados lugares o las tierras de ceniza de Morrowind. Pero la verdad, aquí entre nosotros, yo prefiero mucho más el dominio. Por mucho. Este lugar se me hace... ...deprimente. Ah, ¿qué? ¿No te gusta que te asuste? No pensé que aún estés respirando cuando te tragan a la bebida. Pero aquí estás, pleno de día. Te da mucho a la crew de Blikrock. Alguien llamada Rana necesita ayuda en Blikrock. Ella le pidió a voluntarios, pero tenemos nuestros problemas en Davosquatch. No hay nadie se acuerda. Parece que alguien está reclutando o buscando sujetos y nadie quiere ayudarle. Así que como nosotros somos muy buena onda, lo vamos a hacer. Necesitamos un edge en esta lucha. Qué demonios. No, pero yo tengo que ir acá. Luego vendré aquí. Para quienes no lo sepan, la isla principal no es la misma que la isla donde aparecemos. La isla donde aparecemos es la ciudad principal de la zona grande. Nosotros tenemos que ir a la zona introductoria o la zona de Noobs antes de visitar en este lugar. Aquí es más que nada para que conozcamos. Para quienes no conozcan a este personaje, es un Dragonite y el Foscuro dedicado exclusivamente al daño de fuego. No es porque sea OP ni nada. De hecho ya ahora con el penúltimo parche ya no hay forma de ser Dragonite y OP. Sino porque me fascina, me divierte demasiado. Todos mis personajes tienen alguna temática y la temática de fuego me encanta, me fascina. Aquí estás, ¿no? Una raíz de leer. Inconfundible ese sonido. A ver, Liz. Vamos a ir a Blood Rock. Muy bien. Blood Rock es la isla principal. No la zona más hermosa de Skyrim ni de Morrowind. Morrowind. Pero es bonita. Si mal no recuerdo, se encuentra justo al norte de Wynhill. Ah, cielos. Como pueden ver es una isla muy pequeña. Realmente no tiene mucho chiste. Pero es perfecta para introducirlos. Además es de las misiones que me gustan. ¿Por qué me fui al Meridominion y no a Evo Herpac? Bueno, uno, porque es la única zona de toda la saga de juegos de Elder Scrolls que nunca conocimos en persona. Y no, Arena no cuenta. Si vas a Daggerfall, pues es que fuiste adicto al juego de Daggerfall. Si fuiste a L'Evo Herpac, tú eres adicto a Morrowind y Skyrim. Pero nunca vimos el dominio. Lo vimos a hablar tantas veces y nunca fuimos a ese ya. No conocíamos Valenghul, ni Eswer, ni Auridon, ni ninguna de las Islas Somerset. E ir ahí por primera vez me causó mucha emoción. Muy bien. ¿Cómo sabes que he visto el combate? Como pueden ver lo que está pasando es que acaban de ver... Acaban de ver una flota invasora cerca y entonces tienen que evacuar a todos los ciudadanos, puesto que la isla de Flagford no tiene mucha resistencia, no es muy militarizada, no es más que un pequeño pueblito. Y nosotros tenemos que ayudarles. Primero vamos a buscar a Dark. Por cierto, a mi C3 es Duemer. Y es hermoso. Como les seguí diciendo, a mi me gusta en lo personal mucho el dominio porque no lo conocíamos. Y ya mucho después, pues ya probé Daggerfall y probé Evoher y la verdad, prefiero... Bueno, vamos a hablar. Prefiero mil veces el dominio porque es hermoso. No, que la canción. Es hora de cazar. Decía, es hermoso el dominio. Completamente verde, natural. De hecho, Auridon es por mucho para mí el lugar más hermoso de toda Tanriel. No me arrepiento en nada de haber escogido el dominio. Aparte, las historias, es mucho más divertida la historia del dominio que la historia de estos otros dos. A mi parecer, cada quien tendrá su propia opinión. Muy bien. Necromante en las catacumbas. No. Para quienes jugaron a Skyrim, supongo que les gustará ver a uno que otro Draug. Hablando de... Muy bien. Tengo unas mismas habilidades que vieron... Que vieron al final de la muerte de Monakval. No ha cambiado absolutamente nada. Y a mi parecer es muy divertido. Este Will me encanta. Me fascina este Will. Lo único que quisiera es poner la habilidad de cetrofuego, pero todavía no le subo suficiente nivel. Sube mi vida. No necesito, pero pues me gusta subir mi vida. Tengo que ir para acá, pero para otro lado hay un Skyrim. Sí, 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 sí. Me gusta hacer trampa, bla, bla, bla. Estoy usando Skyrim. Es una puta, es una chingada. Yo estoy jugando para divertirme, señores. Como pueden ver, ya me bajan mucha vida. No soy vampiro, ni soy hombre lobo, porque no me convence ninguna de los dos para este personaje. La verdad, tengo un asesino, mi main es asesino, todos lo saben. Y con él uso vampiro porque me encanta correr y destazar como vampiro. Y a lo mejor si con el tanque me haga un hombre lobo. Pero la verdad, con este no tengo necesidad. No me gusta para ninguno de los dos. No combinan las pasivas con este tipo de personaje. Oh, Dragon Priest. ¿Quién nos recuerda, eh? Vamos a ayudar a este sujeto. Ah, bueno, él nos va a ayudar más bien a limpiar su altar. Si es que acaso le interesa, claro está. Hay uno aquí arriba. Necesito subir. Demón, el escalero está hasta allá. Bueno, vamos a matar a este tipo. Dame vida. Creo que más adelante pondré en el grupo inquisidores este build. Me gustó mucho. Excelente para PVE y para combate prolongado. Y más ahora que se necesita vida. Quémate. Ok. Un poquito de armas, un poquito de esto y... Mucho, muy fácil. Muy bien, ya tomamos la runa de la ballena. No sé ustedes, pero yo nunca he visto una ballena en ninguno de estos tipos de juegos. Ni siquiera sé si existen, realmente. ¡Ey, tú! ¡Surprise, motherfucker! Ay, Dios. Si de repente me escuchan toser es porque ando un poquito enfermo. Es hoy que acabo de ir al DF y los que me conocen saben que aborrezco al DF. Fuimos al torneo... A la final latinoamericana del torneo de LOL. La verdad, bueno, hace rato que no juego League of Legends, me gustaba mucho el juego, pero la comunidad latinoamericana me da cáncer. Y... Sufro, sufro, sufro con esos desgraciados. En serio, no hay forma de que pueda disfrutar uno un juego en paz. Eh, bueno. Pero bueno. Eh, pero sigo disfrutando la competencia. Y ver a Leon Gaming romper traseros es un placer. ¿Quién ganó? Ya saben, Leon Gaming. Hasta la pregunta ofenda. Les voy a ser sincero. Yo quería que perdiera a Leon Gaming. Más que nada porque... Tener un solo equipo... Representándonos es una vergüenza. Y más... Cuando ese único equipo en cada una de sus entrevistas no hace más que pasarse de soberbio. Y más... Cuando ese equipo tiene una porra más parecida a la América que la... Ah, bueno. Es difícil. Pero quisiera que más equipos nos representaran. Leon Gaming es bueno. No voy a decir que no. Tiene un juego en equipo... Sublime. Pero la verdad... Prefiero mil veces que haya más de un equipo representándonos. Por mucho. Es muy difícil. Soportar a la hincha de Leon Gaming. Es ridículo. O sea... Si vieran lo que fue el torneo... Me dio vergüenza ser mexicano solamente por estar ahí. Porque a fuerzas tienen que apuchar al oponente. A fuerzas tienen que hacerlo sentir menor. Y aunque no lo crean... Eso afecta el rendimiento de un equipo. ¿Sí? Cuando uno lo que quiere ver es un buen combate. Y... No hay. El único juego que me gustó en serio muchísimo fue la pelea donde perdió Lion Gaming contra Tesla. La segunda partida de la semifinal. No porque perdiera Lion Gaming sino porque fue un juego hermoso. Ambos equipos jugaron bellísimo. Con sus errores y todo. Pero la verdad... Ese juego sí lo disfruté. Bastante. Los demás fueron unas palizas. Unas vergüenzas que no... Ni nombre tienen. Ahí está. Ya tenemos todas las runes. No sé. Pero bueno. Que hacen mucho que no juego LOL. Y la verdad no tengo ganas de jugarlo. Pues la comunidad me da cáncer. Este es el del águila. La ballena. Y el de la serpiente. Buen efecto. Ahora podremos entrar a la tumba. Y vencer a nuestro queridísimo... Enemigo. ¿Qué haces aquí? Muy bien, muy bien. Vamos a eliminar al que profana tu tumba y tu shrine. ¿Es en serio? ¿Eso es todo? ¿Qué? Quémate. Bye bye. Me gusta hacer eso. Muy bien. Aquí está la tumba de Haldrim. Y aquí está la tumba de Haldrim. De nada. Y aquí está la evidencia. Y aquí está la evidencia. Muy bien. Pero es divertido hacerlas. ¿Qué haces? ¿El Covenant aquí? ¡Oh! ¡Tengo que asegurarle al ciudadano! Venio está aquí. Voy a volver. ¡Ve a ver si pudiera encontrarlo! La historia de esta isla es que el Covenant está atacando las ciudades del Pacto desde el mar. Puesto que los habitantes de Roca Alta, los verdones, han sido también unos excelentes marineros junto con los guardias rojos. Y aprovechan ese esquema de batalla marítima. Son excelentes para eso. De hecho, me hubiera... Bueno, si juegan la misión de Daggerfall, yo supongo que después haría una guía de oro. Esta es la silver, la plata. Pero si luego juegan el Daggerfall... La historia principal es más bien una historia de piratas. Vamos. Me van a negar que no se ve bonito. Es hermoso. No, no tiene los gráficos de Skyrim. Ya lo sé. Este juego no es Skyrim. Tráguenselo de una maldita vez. Si saben ustedes que los MMOs requieren una gran memoria más que nada por el mundo abierto. Y requieren sacrificar varias cosas. Por ejemplo, un poquito de... No sé. ¿Graficos? Por ejemplo, vean a WoW. Un MMO consolidado. El mejor de todos. No el primero. ¡Ay! Perdón. No quise molestarte. Ay sí, ay sí. Yo sé hacer malabares. Pues yo sé volar. ¿Tú puedes volar, perra? ¿Tú puedes borrar? ¿Volar? Ah, sí. Pues doble latigazo. Mesaje urgente. ¿Están capturándolos? No, no los capturen. Son buenos. Ah, Frustage Divide. Al parecer tenemos una invasión a nuestras puertas. Ah. No, no. Tío, estoy seguro que no va a llegar ahorita. ¿Por qué no vi ese antes? ¿Por qué no? 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 ¿Cómo voy de inventario? Ah, muy bien. ¿Por qué no? 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 No. Impulso. Bueno, vamos a subir esto. ¿Cómo vamos en la armadura? Eh, normal. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ahí vanos? Yeah. Lástima que el que tengo está mejor. ¿Por qué no? Ah, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? No. ¿Que? ¿Cómo me viste? ¿Cómo me viste? ¡Ah! ¡Pinchos! ¿Por qué me viste? ¿Es un piso de un piso? Eso quiere decir que tú eres un nab, creo. Busquemos más atrás, con saber que es un nab, no me dice la gran cosa como si la mitad de este lugar no fuera el nab. Con tantas masacrosos este lugar algún día será la usuradurpera. ¡Eh! ¿Me cubrí? Ah, no es que no tenía stamina. Sí es cierto. Acuérdense que bloquear aquí stamina. Si no tienes, mueres. ¿Tienes alguna idea? Eso no es lo que sea. A ver en cuanto a las pistas. ¡Eso es drywall! Bueno, al parecer el tipo se envenenó. ¡Ja, ja, ja! Por güey. Eso me explica por qué está su locura. Melting day. ¡Ja, ja, ja! Interesante. Hola, osito. ¡Muere! ¡Muere! Bien. No tengo más que recargar esta línea. El no uso Green Blow. El no uso Green Blow. En vez de eso se usa Cowlade Blow. No es nada para resistir la... El penúltimo parche si le falta resistir la... ... ... ... ... ... ... ... ... Es un elfo del bosque y al par que pertenece a mi niño, y después nos domine, encontramos a Herfan, y estamos en la mujer, ¡genial! Chisto, sigo prefiriendo de él. Digo, la isla del dominio de la primera isla no es una invasión, es porque la isla se alía al dominio, en vez de quedarse aliada a los maumes, son los elfos del mar. Entonces, es una pelea contra un montón de piratas. Me parece mucho más divertido, en especial por las tradiciones y la muerte de no sé cuántas personas. Bueno, qué buena forma de contestar. Ok, la siguiente parte del juego, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Tengo que encontrar el verdadero. No sé. Ah, ¿es tan fácil? Ah, ya son chiste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Déjalo ir! No, no. Tenemos viejos amigos para el sufrir. Drinka algunas rocas. Estén con nosotros. Estás seguros aquí. Las estornas, las brillantes, son bellas hasta que te vuelvas a la vuelta, y luego... ¡WUSH! Las escuelas implodan. Las piernas se pierden. Este es mi lugar más segura. Mis amigos están aquí. No los tomes. Entonces al tipo lo aplastó la caverna justo cuando estaba loco por el envenenamiento. Por eso estás... Pobrecito. En serio, me da lástima. Pobre tipo. Pobrecito. Me da malditos. Y me da malditos. Y me da malditos. Y me da malditos. Venga, comí. Las personas no mueren. Se cambian la forma. Como Orwe. Ella es una canta. Ella es una estrellita. Ella es maravillosa. Y Tarak? No ha sido más feliz. Este tipo en serio me asusta. Las estornas brillantes hicieron eso. Las ruedas, las aguas, las olas, las puertas. Lo intenté salvarlo, pero su cabeza no se parara. Ahora es un híctor. Qué triste. En serio, está enfermo. ¿Lo dices tú? ¿Cómo que ch**? ¿Así se refiere? Muere, muere, muere. Casi tu muere. ¿Qué ha pasado? ¿Ves esos soldados Covenant? ¿Sabes? Tus ojos están muy alegres como para acabar de salir de un trauma. Estas armadas, escondidos. Están solo explorando las casas. Estás rindo. Están estando en el aire. Tienes que decirme a dos veces. ¡Pelete! ¡Pelete! ¡Pero yo creo que la seguiremos el día de mañana! Porque luego dicen ¡Nada! ¡Sus tiendas a ser muy largo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bien! ¡Dejame! ¡Te doy calor amigo! ¡Te doy calor! ¡Muy bien! ¡No! ¡Buenito mas... Muy bien compañeros, aquí le vamos a dejar Espero que les guste Con eso vamos a empezar una nueva serie El viaje de un amarillo En las tierras de Bonherpac Nada como empezar A la altura de veterano Las misiones principales de otra zona Tal vez esta vez lo disfruten más Bueno amigos, nos vemos Eso es todo por hoy Espero les haya gustado este primer episodio Y ya saben, cualquier cosa Comentarios, denle un like La verdad si no le dan like me vale madres No me dedico a esto Y nos vemos, hasta la próxima Bye bye